El puente de tu sol lleva antonío se apiaba del color de los demás y al destrozar como ese dormido se arrima al corazón de su flema en la recinta y vivir un olidón dejando sus vecinos despertar vistiendo la luchidad con la razón de la mayor alejo sufrerá de tu canción Manto mío, hoy es noche del pantalón y puedo confesarte la verdad que copa a copa me la pelas tanto a tanto embolando en la locura de la limón y la regula para que copa a copa me la pelas tanto no ves que está de olvido el corazón y está vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto se abandonió tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió es hinchado en la tormenta de un querer con esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el ángel me dijo que obliga a recordar si el alma está no usar se va a dar con hilo a dar con hilo Manto mío, hoy es noche del pantalón y puedo confesarte la verdad que copa a copa me la pelas tanto a tanto embolando en la locura de la limón y la regula cuando lloró para que no pueda estar tanto no ves que está de olvido el corazón y está vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto llevando el río